Hola mis chicas, linda, aquí es Katy de nuevo con otro videito el día de hoy por el weekend de Memorial Day Weekend Este es un weekend largo y entonces quería enseñarles este look que me voy a hacer hoy Porque voy a dar un paseito en casa de unas amistades y eso Y entonces quería enseñarles a ustedes este look que traigo hoy por... Para este Memorial Weekend, este, y espero que les guste Así que si se quedan aquí hasta el final del video, muchas gracias Este, pues no vamos a decirles más, vamos a empezar con este videito Este, quiero enseñarles primeramente voy a usar este primer para el maquillaje de los ojos Y primeramente yo me aplico un poquito en el párpado No es un color que está muy blanco Porque tampoco quiero que los ojos me queden Porque si te pones un color muy blanco Pues entonces como que se te van a ver bien bribantes los colores, ¿no? Solo lo que no quiero es que los colores tampoco estén tan vibrantes Este, quiero que estén, no sé, bonitos y a la vez no tan vibrantes ni tan opacos tampoco Bueno, el color que me quiero poner, que es este que tengo aquí abajito Es este color, es un color oro, se llama Gold Mine Es un color muy bonito de la marca de MAC Y no sé si pueden ver bien aquí el nombre Se llama Gold Mine, si no yo se los voy a poner aquí abajo Este, y este es el primero que voy a usar Aquí en todo el párpado Con esta brochita, flat brochita de Sigma Es para los Eyeshadow Y es E55 Estoy un poco enredado hoy en la lengua No sé por qué Entonces, esta me la aplico Aquí en todo el párpado Nada más, ¿ve? Es un color bien bonito Un color oro No es tan chillón, tan vibrante, ¿ve? Es un color bien precioso ¿Ve? Y nada más me lo pongo aquí en el párpado nada más De aquí abajo ¿Ya ven? Entonces, luego voy a usar Este otro colorcito bien bonito Que ven aquí Que también es de MAC Y se llama All That Glitter Yo les voy a poner el nombre aquí abajito Por si acaso no lo ven bien Y voy a usar esta brochita de MAC Que es 2.17 Y voy a agarrar un poco Lo más importante siempre De aplicarse los colores Es blending Blending Darle ahí moviéndolo, moviéndolo Eso es lo más importante De ponerte los colores Este luego voy a usar Con la misma brocha Este colorcito aquí De mis Eyeshadow favoritos Que son de Maybelline Y L'Oreal Y eso Y voy a usar este Que está aquí abajito Que sinceramente No tiene ni nombre Ni número Ni nada ya Y voy a poner un poquito Aquí en la esquinita ¿Ve? Porque es un smokey Me encantan los smokey Es un smokey Look So aquí En esta esquinita Y moviéndolo un poquito Hacia adentro Así de sencillo Luego voy a usar Este colorcito De la marca de NYX Y se llama Midnight Y lo encontré No me acuerdo Si fue en Target O si fue En H&B Las tiendas de H&B Y voy a usar Esta brochita De Precision Beauty Brush Y es para los eyeshadows Y esta la compré En la tienda de Ross Entonces El próximo color Que voy a usar Es este colorcito Que está aquí arriba Este color Perlado Blanco perlado Y con la primera brocha Que usé Para usar Ponerme el color oro Que es de Sigma E55 Y voy a agarrar Un poquitico Y me lo voy a aplicar Aquí En el lagrimal Ya ven Y aquí encima Ya ven Así de sencillo Aquí después Como me puse El color oro Que les voy a enseñar Pues se me Opaco un poquito Entonces Yo me apliqué Nomás porque quise Porque como traigo Este colorcito Que ven aquí Color Este Coral Color naranja Con estos detallitos De color Este oro Que hasta creo que Rebeta Detallitos de color oro Que son estallitas de mar Y eso Pues quise utilizar Este colorcito De la marca De Wet n Wild Que lo compré En Walgreens Y me salió Como unos 60 centavos O que se yo Y son puros Glitters Color oro Y con una brochita Bien chiquita Esta que tengo Aquí Voy a agarrar Un poquitico Es un color Que es como Tiene Pues este Otro detallito También Que quise hacer Niñas Es usar Este colorcito Azulito Que ven aquí De la marca De MAC Y este colorcito Se llama Tilt Frost Y Con esta Brochita De Pencil Brush De Sigma Es E30 Y agarro Un poquito Y me Uy Cayo adentro Este Porque este vestidito Que traigo Este es Naranja Arriba Y entonces Abajo Tiene que Le voy a enseñar Tiene unas listas Unas rayas En blanca Y un azul Marino Y entonces Pues me quise poner Estos aretes Azules Marino Por eso quise combinar Este colorcito Azulito Que no es muy fuerte Aquí abajo El color oro Que traigo aquí arriba Por el collar Y el colorcito Ese No es un color Naranja Ni nada Es un color Como un Peachy Rosado Y cada Naranjadito Al mismo tiempo Aquí arribita Que casi no se No llama mucho La atención Ve Y entonces También quise Aplicarme El color oro Aquí Aquí Entonces Para terminar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno chicas Disculpenme Este Estaba grabando Y grabando Y no me di cuenta Que esta cámara De su mamá Se me había Apagado Este La batería Se me estaba Terminando La memoria Que se yo So terminé El look Sin enseñarles Todo Pues lo único Que faltaba Al final Era solamente Aplicarme La pestaña Postiza Fue lo único Que me faltó Del video Del final So disculpenme Chicas Como siempre Yo uso Este pegamento De la marca De Duo Que lo compré En Sally O en Walden Y las pestañas Postizas De la marca Sherry Número 43 Que son las que estoy usando En estos momentos Y luego aplico De nuevo La mascara De Benefit De The Real Es todo lo que Terminé al final Luego me apliqué Este color De labios Que tengo aquí Que es de la marca De L'Oreal Es un color Nude Bien bonito Este se llama Fairest Nude Fairest Nude 800 El número Si lo quieren Lo pueden encontrar En Walden Lo compré Es un color Bien bonito Y un empaqueto Bien bonito Y luego apliqué Encima Este colorcito De MAC Se llama Frost Boost Un color Un color Un color bien bonito Este no más Me lo apliqué Aquí en el medio Ven Porque quería que Nomás como que El piquito Me quedara Un poquito Más clarito Que los lados No sé No sé si es lo que quería Pero Esto ha sido todo Déjenme hablarles De los accesorios Que lo grabé Y al final No se grabó Estos aretes Me lo compré En la tienda De Burlington Co-Factory No sé si ustedes Yo vivo en Texas So Estos aretes Los tienen En todas las tiendas Esas de Burlington Es un color azul Bien bonito Este collar Me lo compré En la tienda De T.G. Max Muchas de ustedes Tienen muchas tiendas De T.G. Max Aquí en los Estados Unidos Y me pude En combinación Así Porque el vestido Tiene una combinación De color coral Si pueden ver aquí Y Rayitas azules No sé si podrán ver bien Es rayitas azules Coral Y entonces De aquí de la cinturita Como para abajo Aunque no tengo la cintura Pero Bueno De aquí para abajo Es Todo largo hasta abajo Bien bonito Bien verian 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 Veranero Ay Dios mío Que cosa Tengo la lego bien enredada Y por eso Me puse este look De los aretes Azules Ahí Azules Este Marino Azul más fuertecito Por las rayitas Y el color coral Naranja Como le digan Pues el collar El look lo hice así Color oro Por estos detalles Del collar Porque son oro Y azulito Aquí abajo Clarito Por estos aretes Por estos aretes Y pues los labios Me lo hice Este colorcito Nude Por estas Perlitas Blanca Que ven aquí Me gusta mucho Combinar Maquillaje Con el outfit Con los collares Y los accesorios Y todo eso Este brazalete Les había hablado Antes Me lo compré Ay Dios mío No sé No sé en qué website Pero creo que hice un haul De accesorios Y ahí lo puse Este es un color coral Combinado Aquí Color oro Combinado Con los ojos Los aretes Y mi reloj favorito En este momento De Michael Kors Color oro Y pues ese Ha sido todo Mi look para hoy Miren Espero que les guste Este Si tienen alguna Pregunta chicas Este Pues coméntenme Aquí abajo Pregúntenme Lo que quieran saber Yo con mucho gusto Se los Les diré Lo que quieran Este Y si quieren también Otro look De cualquier otra cosa Otro color Tips de cualquier cosa De extensiones O algo de esto Esto que ven aquí Es extensiones Mi pelo es bien corto Como hasta aquí Todo esto para abajo Es puras extensiones Si quieren tip de extensiones Donde me las compro Y eso Y como me las pongo O aplico Y eso Pues déjenme saber Y con mucho gusto Yo las complazco Bueno chicas No las voy a aburrir más Porque me emociono Y hablo como una cotorra Y les agradezco mucho De todo corazón Que estén aquí En mi canal Por favor Suscríbanse Comenten Y denle al dedito Hacia